Por eso es que te agarran de conductor, no por talento, sino porque bailas como la Edna. Lo prometo. Qué bueno que están con nosotros de vuelta. Es que se chan el video, que no lo han visto. Sí, sí, lo pasamos aquí. Ya estamos de vuelta gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de internet. Un saludo a todos ustedes y a las personas que nos están viendo en su televisor en vivo. Seguimos aquí con Laura, un talento sonorense, un caso de éxito más de Poder Joven. Sí, y acabo de sentar un reto. Vamos a sentarnos así para... Sí. Porque el juego que te vamos a poner... ¿Que está cañón? Vamos a ver qué tanto... Hace mucho novio esta canción. A ver si viene acá, viene tú, sí, de cantante, que no sé qué, que yo en la voz... A ver, pues ya. Oigan, pero felicidades porque cantó ahorita... Muy padre, es una voz excelente. Aquí le estamos apodiendo. Vamos a empezar, pues ya. Oigan, el juego, le vamos a decir nosotros una palabra a Laura y la primera canción que se le ocurra, te la vas alentando. Ay, Dios mío. Sale. Es un pedacito. ¿Y la gallana le dio miedo a la gallana? A ver, tú empiezas. No, tú vas a decir una palabra. ¿Yo todas? Sí, pues. Ok, ahí vamos. Una, dos. Cielo. ¿Eso como gana o qué? No, yo te voy a decir una palabra. El primero, va a decir una palabra, el primero que le pegue una cachetada de Heriberto del Canta. ¿Por qué no? No, no, no. Una palabra y la primera canción que se ocurra. Y tú empiezas y luego llevas. Y así vamos a ir. ¿Ok? Ah, ok. Ya entendí. ¿Sí me entendiste? Sí. Hasta que nos quedemos sin canciones. A ver, ahí vamos. Empezamos con Laura y luego con Laura. Vamos a ir a la cara. Tres, dos, uno. Cielo. Ah, está muy fácil esa. Está muy fácil. Cielo, tu mirada. Punto para eso. Punto para eso, uno, uno. Gracias. Otra vez. Muy bien. Punto para poder joven. Ahí va. Ah. Rosas, rosas. Ay, ¿qué puedo decir de rosas? Son doce rosas que verán por mí. Ah, vale. Son doce rosas que te gritan vuelve. Uno, uno. Te gané. No, saca la casa por nosotros. Vamos a empate. Vamos a empate. Falta. Ponme una difícil. Ahí va. Me desempate. Refrigerador. Sálgase. Ninguna canción que he oído en mi vida. Si hay una. Ninguna. Estás haciendo bullying. Tiene refrigerador. Bueno. Abre el refrigerador y saca la mayonesa. Días mensaje. ¿Qué estás haciendo? Por favor. No, no. No, de una mía. Ahí va. Azul. Azul. Es que este amor es azul como el mar azul. Te gané, chica. Muy bien. Tiene, tiene, tiene un chícharo. Tiene el chícharo. Aquí tiene el chícharo. Están haciendo todo ahí. No, no tiene chícharo. A ver, va dos a uno. No, ya le gané. Por favor. No, uno y ya. Esa es la tercera. Esa es la tercera. Híjole. Ahí va. Sigue. Flor. Como la flor. No, Ros, está bien padre esto. No, pero tenemos que dejarnos si va a querer cantar la siguiente canción. ¿Nos vas a hablar a cantar? Entonces hay que despedirnos. Ay, ya nos vamos, Marius. Ay, eso mucho. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ah, no, el lunes. El miércoles. El miércoles, sí, ¿verdad? Sí. Y ganó Laura el concurso. ¡Bravo! ¡Te dejamos, mi gente de Navojoa! Te dejamos, el escenario es todo tuyo, la última canción. Ok, todo lo que sigo. Que la disfrutes. Gracias. Y suelten la voz. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. ¡Vamos a bailar! Chicos, con esta canción, bien seleccionada, la canción de Basta Allá. Espero que les gusten. De todo corazón, de su amiga Laura María Figueroa. ¡Esa! ¡Vamos! Chicos, si están por allá, manos arriba, a ver. ¡Ándale! Tú sí sabes de la criografía, mi hija. Desde hoy, le he prohibido a mis ojos, el mirarte, de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo, y a mi mente, de mi alma se para. Tengo que, renunciar a quererte, antes que, ya no tengas remedio. Si mi vida dejara, tu suerte, mi camino, sería un cementerio. Y más allá, de tu inconsciencia, de esta forma, tan absurda, de ver a diario, como echar a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, te veré sin felicidad. Me llevaré, la dignidad de nunca haber más, en tu juego. Arditud, mi señor, me contestero, y lloraré, hasta lograr. Que algún día, que no te pueda recordar. Y más allá, de tu inconsciencia, de tu inconsciencia, de tu inconsciencia. ¡Más allá! ¡Más allá! De tu conciencia de esta forma, tan actuará De ver a diario como irá a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Te llevaré a ti y a ti y a ti no ser más En tu juego, arde todo mi señor Luego te espero y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar 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 Que algún día ya no te pueda recordar